Un sueño que para muchos era inalcanzable, una farmacia comunitaria que les permitiera acceder a distintos medicamentos que en el mercado común se encuentran a un alto precio. Este recinto es para todos los vecinos de Linares, sin embargo debe tener en consideración algunos requisitos para realizar las compras. En primer lugar medicamentos que no están considerados dentro del plan AUGE o el plan GES, Garantía Explícita de Salud, o fuera de la canasta básica que nosotros disponemos en nuestros consultorios. En segundo lugar traiga su cédula de identidad, una copia simple, nosotros la fotocopiamos. En tercer lugar es necesario estar inscrito en el registro social de hogares. Los más felices eran los adultos mayores. Si no me creen, mira la señora María, quien fue la primera persona en comprar en la farmacia ahorrando cerca de 6.000 pesos en su medicamento. Era una plata que tenía para el gas, pero viendo que estaba tan barato y que me hace bien, le agradezco mucho a todos, al alcalde, a todos los que hicieron estos. Estoy muy agradecida y lo pude comprar. La idea de esto es que las personas puedan destinar su dinero a otras necesidades, pero con la certeza de que podrán adquirir sus medicamentos. Lo que estamos cumpliendo hoy día es romper la inequidad que existe, es una inequidad social relacionada con la compra y consumo, como lo dice el señor alcalde, de los adultos mayores en la compra de medicamentos que son extremadamente caros y rompen un poco el esquema de la cantidad de dinero con la que se dispone mes a mes. Pero nada sería posible sin el legado del doctor Servando Muñoz, quien por años se dedicó al servicio público y este fue un proyecto que no logró en vida, pero que se concretó gracias al trabajo del municipio y de su familia. El orgullo grande que lleva el nombre del papá, porque el papá fue un hombre de un gran espíritu social, él luchó mucho por toda la comunidad linarense, trabajó tantos años en el hospital, después de que jubiló, trabajó en el consultorio, entonces realmente es un orgullo grande. Mis hermanas, mis hermanos estamos felices. La farmacia comunitaria abrirá sus puertas de lunes a viernes desde las 9 hasta las 16.30 horas y está ubicada en Freire 341, para que todas las personas que estén previamente inscritas puedan acceder a medicamentos mucho más económicos.